Bueno familia, pues ahí los dejo con este vídeo de lo que como en un día en este estilo de vida cetogénico que me va súper bien y no olviden que este tipo de dieta, de régimen, de estilo de vida no lo pueden mezclar con ningún tipo de fruta dulce no lo podemos mezclar ni con kiwi ni con naranja el kiwi, no es dulce, dulce, dulce pero tiene algo de carbohidratos, algo de azúcares entonces esos azúcares no lo podemos mezclar así que nada, los dejo con el vídeo Voy a desayunar, qué rico está quedando lleva tomate, lleva al fondo bacon, lleva huevo, lleva algo de queso y así va a quedar este es el de mi marido que son tres huevitos y este es el mío que son dos hago de esta manera y lo que hago para no ponerle obviamente más aceite es taparlo estoy preparando esta rica cremita de espárragos le voy a poner unos trocitos de calabaza y le voy a poner también cilantro fresco así como está también tengo por aquí lo que es el pollo que lo voy a estar haciendo en la seco frio como está quedando así doradito, le estoy haciendo una función que parece un dedito y eso lo vamos a acompañar también con esta rica ensalada obviamente con ensaladita pero también con esta cremita que será seguramente para la hora de cenar ahora le pondré agua, aquí he cortado un poco de cilantro para otra preparación pero le pondré esta misma así, agua que le cubra un poco, nada más, no tiene por qué cubrirle tanto y ahora vamos a taparla y a dejar para que se haga fuego lento para no tenerlo tanto tiempo en cocción le faltan unos trocitos así de calabacín que hace el papel de patata que le da un poquito más de cremosidad pero no he comprado calabacín así que nada, no hay calabacín y no voy a salir otra vez a comprar así que recuerden lo que tiene tomate, cebolla, espárragos, calabaza y un manojito, un poquito de cilantro ahora lo tapo y dejo que se termine de hacer y nada familia, ahora sí voy a comer aquí tengo una salchicha, tengo el muslo de pollo completo y tengo también mi rica ensalada ya tengo todo listo y estoy súper, súper muerta de hambre así que me voy ya a comer y ya les voy a comentar lo que voy a comer me he preparado una rica ensaladita que le he puesto lechuga de esta que se llama chicoria que es súper rica, es más fuertecita más amarga pero está más rica también le he puesto pepino como pueden ver por aquí le he puesto cilantro, dos trocitos de cilantro así cortadito también tiene tomate, tiene cebolla por allí y tiene medio aguacate de estos pequeñitos que venden en el Lidl medio aguacate entonces y también tiene aceitunas ves que aquí tienes aceitunas entonces mi grasa es la aceituna el aceite de oliva con que condimenté y perdón con que aderecé la ensalada también el aguacate y las aceitunas estas son las grasas también tengo aquí cerdo le he puesto así tres trozos porque tengo mucha hambre tres trozos de cerdo ibérico ahora mismo es que voy a comer y son las 2 y 26 de la tarde y estoy muerta de hambre y bueno pues nada esta es mi rica comida espero que les guste que preparen comiditas así cetogénicas porque de verdad que están súper ricas así que nada los dejo porque estoy muerta de hambre espero que te haya gustado este menú de un día al estilo de vida cetogénico y sobre todo que lo hagas que lo pongas en práctica tómate 15 días para hacerlo y verás la diferencia verás que te va a gustar